... ¿Cómo se verá el mundo desde un 8.000? Para alguien como yo, que la cumbre más alta que ha hollado es el Gorbea... ...es algo difícil de imaginar. Hoy he quedado con un amigo que va camino de subir dos veces los 14.8.000. Gasteiz Tarra Ilustre, casi tanto como Celedón, es una leyenda del deporte vasco... ...pero todos le conocemos por su diminutivo. A Juanito le gusta estar cerca del cielo. Y eso que no es un ángel, precisamente. Juanito, no sé cuál de los dos es más icono de Gasteiz. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuánto tiempo, no? Sí. La última vez, por cierto, estuvimos andando en bici por Gasteiz. Me acuerdo. Por cierto, me darás el doy de que estás pluriempleado ahora. Sí, estás haciendo muchas cositas. Bueno, pero ¿qué me vas a contar tú si no paras? Si lo mismo te estás metiendo en una novela que en otra. También es verdad. También es verdad. Bueno, ¿qué haces por aquí, por Vitoria, por Gasteiz? Pues en realidad que he venido a alojarme en tu casa durante una noche y que me enseñes un poquito el Juanito que nadie conoce. Ese Juanito que todavía tenemos que descubrir. Pues te voy a decir una cosa. Dime. Te vas a sorprender. ¿Ah, sí? Totalmente. Te voy a agarrar como celedón. Mira, de entrada te voy a presentar al primer celedón ahí, Shashi. Ajá. Y luego, luego, vamos a dar una vuelta por la almendra medieval, pero por la almendra medieval auténtica. Bueno, aquí ya sabes que esto no falta nunca, lo de la lluvia. El agua, ya. O sea, te voy a llevar a conocer unos lugares, pero a la carta. Y sobre todo, vamos a ir a un lugar muy especial para mí, que es donde yo nací, aquí en el casco viejo. Ni más ni menos. Oye, ¿me echas de menos en los debates del Conquís? Te echo de menos, sí. Te echo de menos porque Pachi es un poquito más exigente. Precisamente el otro día ya me mandó callarme dos o tres veces, ¿eh? Algo harías. De adolescente, Juanito destacó en gimnasia deportiva, pero pronto cambió las anillas y el potro por la montaña. Su hermano mayor solía ir a escalar a Peñas de Guino y un día decidió acompañarle. De las cumbres vascas pasó a los Pirineos y de allí a los Alpes. El Himalaya le estaba esperando. Bueno, Juanito, tú eres de este barrio, ¿no? De este barrio no, yo soy de esta calle. Esto sale en Sánchez, ¿eh? De lo que es el casco medieval de la almendra medieval de Victoria Gasteiz. Yo nací en esta calle, en la calle Nueva Fuera, y exactamente ahí, en el número 20. Ah, naciste en esta casa. En esta casa. ¿Llegaste a vivir mucho en esta casa? Bueno, esto era la casa de mis abuelos. Aquí había varios bares, varios bares de chicas. Porque hay que recordar que tanto la calle Nueva Fuera... De las que fuman. Sí. La calle Nueva Fuera, como la calle Nueva dentro de mi tiempo, cuando yo era niño. Y posterior, pues eran calles, pues como las Cortes de Bilbao, para que nos entendamos. Era el barrio un poco de golferío. Me acuerdo de los nombres de algunos nombres, la ESPE, la VASCA, bueno, pues que de vez en cuando te daban una perra gorda o 50 céntimos, toma majo, toma majo, mortal. Así que simplemente por pasar por allí. No, no, cruzábamos, había varios cruces, porque esto era todo cuadra. Sí. Aquí había mucho ganado. Y entre cuadra y cuadra, pues había bares que cruzaban el Manila, el Caserío, el Baserri. O sea, que entre vaca y vaca, un club. Efectivamente. Oye, qué buenos recuerdos guardas de, pues tú jugueteando entre las meretrices aquí en la calle. Entre vacas, meretrices, los cruz. No, 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 yo tengo aquí absolutamente toda mi infancia, toda. Mi mamá entonces tenía una panadería, era panadera. Sí. Y mi abuela también. Entonces, aquí en la calle Francia había una panificadora que la conoce todo el mundo. O sea, venís de familia, panaderos. Sí, y luego pescateros. Entonces, de niño y en invierno, como madrugaban, yo me acuerdo que a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana nos llevaban a la panadería y estábamos bien calentitos, bien calentitos. Y luego a las 8 y media de la mañana íbamos de la calle Francia directamente al colegio de Samaneo, pues a estudiar. ¿Qué tal era? Tengo muchos recuerdos de aquí, muchísimos recuerdos. ¿Y tuve el salón de estudiante cómo era? Muy malo. Muy malo. A mí, con 15 años... Algo, fíjate, me podía intuir. Y hice alguna pirula y yo creo que me echaron. ¿No recuerdas el motivo de la exclusión? No, 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 pero seguro que no fue nada bueno. Nada agradable. No, no lo recuerdo. Y entonces, cuando ya me puse a trabajar, es decir, que tengo estudios primarios. ¿A trabajar? Suficiente, ¿eh? Sí, sí, no, no. Suficiente. Ni que nadie lo hubiera puesto en duda. ¿A trabajar de qué? Yo, antes de dedicarme a la pescadería, que luego definitivamente... ¿Has sido pescatero? Sí, yo he sido pescatero muchos años. Pero anteriormente fui, pues, fundamentalmente electricista. Mi anterior pareja y yo nos quedamos en el paro y, bueno, pues, nos metimos en el lío de una pescadería. Y ahí estuve en esta pescadería, pues, como 12, 13 años. Y ahí es cuando ya empezó, pues, un poco mi vida no profesional en cuanto a la montaña, pero sí a compaginar las primeras expediciones que yo realicé con la pescadería. Entonces, hacía una expedición al año, hacía alguna salida a los Alpes, independientemente de la expedición. Oye, ¿pero qué pasa en tu pueblo, Juanito? Pues, ¿qué va a pasar? Porque estamos en Siberia-Gasteiz. Digo que yo empecé de la mano de mi Aitá, ¿no? Como todo montañero que hemos tenido, que tenemos aquí en Euskal Herria. Ya sabes que la cultura y la tradición de montaña que tenemos en Euskal Herria no la hay, pues, en ningún otro lado. Me remito a los hechos. El primer alpinista en el Estado, pues fui yo, la primera mujer en el mundo en subir los 48.000 fue Edurne. No hubo un alpinista antes que tú. Alberto Eñorotegui terminó también... Pero tú has sido el más grande, pero ahora has sido también el primero alpinista. Yo he sido el primer alpinista estatal en completar los 14.000. Yo soy la sexta persona en el mundo en subir los 14.000 o 8.000 de la Tierra. Y a la postre soy la tercera persona en el mundo en hacerlo sin oxígeno. Sin oxígeno, artificial. A mí se me conoce, entre otras cosas, por el Conquis, ¿no? Sí. Que me molesta un poquito también. ¿Te molesta que te reconozcan por el Conquis? No, 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 porque lo que me gusta es que me reconozcan por lo que yo he sido y por lo que yo he hecho. Por tu labor en la montaña. Efectivamente. Pero que a ti te digan, por ejemplo, unos chavales que pasan por la calle. Ay, pite un fuego gruñón y tal, por el Conquis. No, no, no. A ver, no es que me moleste. Quiero decir que yo valoro más a aquella persona que me entra y me dice, coño, pues en fulano, pues porque sabe lo que he hecho a lo largo de toda mi tradición deportiva. Creo que he participado y he contribuido, cuanto menos un poco, a que la montaña se divulgue más y se conozca más en este país. Mira, hemos parado aquí. Y esta es, ya lo estamos viendo aquí, la calle no va adentro. Aquí es donde yo he vivido hasta los 15 años, que esta es la calle de la judería. Vamos a ir, vamos a subir ahora, vamos a pasar por la Pinto, por la Cuchi. Son calles muy clásicas, son calles muy transitadas, donde está el verdadero ambiente de Vitoria. El verdadero ambiente. ¿Qué pasión tienes tú por Gasteix? No es que no te falte el detalle, te lo conoces todo. En sus tiempos de pescatero en Arizna Barra, Juanito hizo unos amigos que aún conserva y con los que suele quedar para jugar al mus. Los primeros en llegar ocupan sitio en la mesa. Embarajas mucho no gastáis, ¿no? Sí, bueno, nosotros sí. Quizá el bar no tanto, pero nosotros... Estas cartas seguro que las ha traído alguien. Que las tendría en casa, pues yo qué sé, olvidadas. Y como aquí, en el bar, se gasta poco en barajas, pues algún iluminado dice, coño, voy a llevar la baraja que tengo en casa desde hace un montón de años. Y luego les cuento, seguro que hay 54 naipes. Qué casualidad la caja provincial. Claro, sí, sí. Tendrá que tener estas... Una edad. Igual 20 años, solera. Bueno, toda esta chavalada que nos acompaña... Cuéntame, háblame. Esto es una de las cuadrillas que yo tengo. Entre semana, yo siempre vengo aquí entre semana y cuando puedo, a las tardes, un par de horas o dos horas y media, echar la partida ahí, bueno, pues con esta otra cuadrilla, con esta otra gente que llevamos muchos, muchos años jugando. Es que igual llevamos más de 20 años jugando. Más de 20 años. Oye, ¿y no se le guarda un sitio a Juanito Garzado, a pesar de ser quien es? O sea, el que viene primero ocupa el sitio, ¿no? Si no, nada, el sitio ha ganado. Pero, por lo que tal una vez se nos da pena, y como lo vemos carrega tanto para venir, que juegue Juanito ahí. Oye, ¿qué tal es? Él dice que viene a relajarse. Lo que yo no sé es si Juanito tiene capacidad de relajo. No. Un poco, poco... Poco bueno, pero bueno. Yo puedo jugar con él. Yo puedo jugar. Yo creo que sí. Si viene a relajarse, porque se desahoga, se va tranquilo. Espera un poco, que le voy a contestar a Agustín. ¿Cómo que no puede jugar? No, no, que soy igual que tú. Aquí las únicas broncas que tenemos es contigo. Vale, pues... Mira, cuando me toca jugar con Agustín es cuando uno no se relaja. Pero no me vale. Cuando uno siempre está en tensión. Sí, pero normalmente venimos a pasar las tardes, pasados oídicas. Sí. Siempre hay... Pero siempre hay más picoteo con los de afuera que lo que echamos aquí. Oye, ¿a qué tipo de mousse jugáis? No, aquí jugamos de una manera un tanto especial. Sí. Y diferente. Aquí jugamos... Empezamos siempre por mousse. Sí. Luego hacemos tute. Luego si se empata, hacemos otra de mousse. Luego si desempatamos, se hace otra de tute. Es decir, que una partida para jugarnos el café, la copa y la caña, que es lo que nos jugamos, podemos estar dos o tres horas. Tres horas. ¿Y una escoba para que pueda entrar yo en la timba? No, perdona. Aquí a la escoba... Eso... Aquí a la escoba se suele jugar aquí en el centro jubilados, que lo tenemos aquí lado. ¿Qué? La escoba tiene una técnica, Juanito. Vamos a ver. ¿Tú sabes jugar al tute o sabes jugar al mousse? No. Bueno, pues entonces, si no sabes jugar ni al tute ni al mousse, lo preferible sería que dejaras en sitio a un compañero mío y que te pusieras ahí a mirar y que nos sirvieran las copas y los cafés, porque creo que de otra manera no vas a servir hoy. Y luego dice que no se cabrea, pero se cabrea cuando no ve cartón. Hay que llegar, ¿sabes? Sí se cabrea. Claro, pues no tendría que haber hecho esto, no lo otro, pero al final se cabrea. O sea, que aquí también ves manos negras, ¿no? Se le pasa seguida, pero se cabrea. Como en el Conquis ves manos negras. Aquí más que en el Conquis. Más que en el Conquis. Hay un recode, luego. No hay un recode. Se pasa de relajación, nada. Nada. Es decir, no se relaja nunca. Oye, supongo que alguna vez habréis estado aquí el resto jugando una partida y en esa televisión que hay arriba le habréis visto alguna ocasión pasar las canutas bajando de alguna montaña. Sí, más de una vez. Habéis visto que ha tenido problemas de congelación, que, en fin, unas vicisitudes. ¿Cómo se vive eso aquí entre su cuadrilla de mousse y de tute? Pues hombre, a mí cuando más me presionó fue cuando le cortaron los dedos. O sea, entonces yo, y luego la abeja aquella, pues que... ¿Cómo venía? ¿Cómo venía la ciudad de rueda con los pies? Ya, por eso, por echar la partida. La partida no se dejaba. Pero venías a echar con los pies en el centro de rueda y venías a la partida. Sí, sí, esto es sagrado. Ya te digo que muchas veces viene en moto y no tiene sitio porque siempre se pone el primero. Sí. Es que me he jugado a la vida en la moto para coger sitio. Que tengo que venir del sur, del norte al sur. Es decir, yo vivo en la otra puta. Muchas veces le dejamos. Dejé la pescadería, me separé, me fui a vivir a otro lugar, a otro sitio, pero yo sigo viniendo aquí desde entonces... O sea, que la habéis conocido de pescatero. Claro. Oye, era de los que limpiaba la pescadilla bien, con arte, quitaba las espinas. Pescatero, ayudante de pescadería. Yo, montañero. Montañero. Ayudante de pescadería. Montañero, pescatero no. Yo, montañero. O sea, uno de los mitos de merluza nunca se ha puesto. No, no, no. A ver, ya que pescatero, nada. Las mujeres, las clientas no querían ni verlo en la tienda. No, no, no. No, no, no. Yo he sido una persona muy cariña. O sea, que... Pues faltaba la clientela en la pescadería. Y era un buen pescatero. Era un buen pescatero. Bueno, me gustaría saber quién de los aquí presentes es el mejor jugando a bus. Bueno, faltan... Perdona. Sí. Faltan los expertos. Sí, sí, sí. Hay mucha más gente. Es la primera vez que yo veo que a Juanito le preguntas el mejor en algo y el dedo no le señala el pecho. Quiero decirte, aprovecha, ¿eh? Oye, pues yo entonces no sé a quién le corresponde este sitio, por orden de llegada. Por orden de llegada le corresponde al... Amal, eh... Camilo. A Camilo. Camilo, pues te voy a dejar ya el sitio. Camilo, por favor, procede. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Pues yo me voy a tomar un cafetito mientras trato de aprender de los expertos. ¿A dónde vas a sacar un foco con hielo en vaso ancho? Oye, eso es la pregunta. ¿Qué sois de foco en vaso ancho? Sí, tradicionales. Si dejé una asignatura pendiente en la uni, esa fue no haber aprendido a jugar al mus. Además de la de Arit Navarra, Juanito tiene otras cuadrillas. La de toda la vida, con la que queda para cenar en la sociedad. Otra con la que va a tomar zuritos. Y otra más profesional, con la que practica esquí de montaña y va a los Alpes. A pesar de su fama de gruñón, a Juanito no le faltan amigos. Mucha gente corriendo, veo yo aquí, ¿no, Juanito? Bueno, este es el lugar y el sitio por excelencia para correr. Date cuenta que este prado aquí es donde Martín ha entrenado toda la vida desde pequeño, desde niño. Parece que lo hemos preparado. Mírale, mírale. ¡Eh, Martín! Hombre, Juanito, ¿y aquí? Yo me había dicho, Juanito, que alguna vez has venido a correr por aquí. Va, alguna, ¿no? Este es el pulmón de Vitoria Gasteiz. Y parte del tuyo, ¿qué tal estás? El centro del par de Nueva York. ¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo estás, Majo? Este es el lugar por excelencia, como he comentado, de Martín. Aquí le conocen, bueno, cada milímetro de hierba, cada milímetro de terreno. ¿Qué pasa a los chavales corriendo? Que te han visto y se crecen un poco, se vienen arriba, ¿eh? Levantan mal las rodillas. Hombre, tengo que tener cuidado con ellos porque se pican y el problema es que luego les entra flato, les entran gases y al final no aguantan el ritmo y el profesor, ¡plaf! No, no es verdad, no es verdad, porque aquí todo el mundo está muy acostumbrado a verle a Martín correr en este parque. Oye, a ti te ha dado últimamente también por correr, incluso por hacer algún maratón. No, solemos correr juntos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no 많 the world, yo no tanto. Nosotros llevamos como 15-17 años juntos yendo todos los años a Palma de Mallorca, a Palma Nova. Tenemos allá un amigo común, eh, y veraneamos todos los años. Y allí antes, ahora no tanto, pero antes yo iba a correr bastante con él y hacíamos mucha bici. Tú también has hecho montaña. Tú has subido a la concagua con Juanito. Yo he subido a la montaña, él me ha subido a la montaña. No, yo no, te subiste tú. Él me hizo llorar, entre comillas, porque me hizo con el bastón una grieta y casi me quedó para abajo. No, ocurrió que... ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? No, ocurrió que nevó mucho, acumuló muchísima nieve y el día de cumbre solamente hicimos cumbre nosotros. ¿Y qué es lo que pasó para que pasara miedo, Martín? Bueno, pues no, resulta que se fue, bueno, se fue, hizo como una especie de avalancha de una cornisa que había hecho el viento, la erosión del viento, había hecho como una viscera y se fue. Y es que se ha asustado mucho y no quería. ¿Has asustado? Y no quería subir. Y yo me bajo y... ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? Y yo animándole, que no, joder, que tenemos la cumbre, que tenemos la cumbre y animándole. Ya le animé, ya se confió más. Y subió. Y subimos, pero sí, se ha hecho la cumbre. Ha congujao. Ha congujao. No, es verdad. Andamos sin bicicleta, vamos a ver el celedón juntos, ha subido el celedón, la bajada del celedón. Y vamos de cenas y a celebrar la fiesta de la Blanca. Eso sí, pero a ver, lo que te quiero decir es que nuestra relación viene ya hace muchísimos años. Oye, yo no sé... No es casual. Porque no sé si existe un recambio generacional para dos deportistas como vosotros aquí en Castéis. Bueno, sí que lo hay, ¿no? Aquí en el caso de este está mi opción a correr veo, pero no sé si las condiciones... Bueno, en el caso del atletismo está Iván Fernández, que es el mejor atleta vasco y que tiene un futuro bastante bueno en lo que es en el maratón y en pruebas de las distancias. Y en el mío, por decirlo no, Juan Vallejo, por ejemplo, ¿no? Bueno, está ahí, está haciendo cosas muy interesantes, muy importantes en el Himalaya y fuera del Himalaya. Luego hay dos, luego hay dos tíos que van a ser buenos, pero estos yo creo que se van a... se van a correr muchas fiestas, que es Mikelo y Arzabal y Alex Fitt. Nuestros hijos que van a seguir en otros pasos, pero por la Cuchi, por la Zapa y por la Pinto. Aquí en Castéis los dos tenéis calle, pero Martín, la tuya me parece como más ancha, argolada, más sensación de avenida. Hombre, pues yo tengo que correr... Claro, claro. Tiene que ser más larga, pero... Juanito, ¿por qué le pusieron un callejón? No, no, es por zona de callejón, nada. No entra ni bien la luz. Es un callejón sin salida. La mía está frente al hotel en Deuleta, donde los jardines de Deuleta, y es urbana. Pero ¿es verdad que la tuya no es urbana? No, no es urbana, no es urbana, es un paseo, es un paseo. No, no, igual tienes que mirar a ver si se puede recalificar para que se puedan vender las cargas. Bueno, que lo que han puesto a la calle es el nombre, no la titularidad. Sí, sí, da igual, es mi calle, oye. Pero para llegar a la de Martín podemos ir andando, a la tuya hay que coger dos autobuses, es un transporte. No, la mía está encima de la de Martín, porque date cuenta... Encima, encima, 8.000 metros de altura. Date cuenta... No, 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 y eso, no, no, y así me lo dijo el alcalde. Bueno, Martín, te dejamos correr. Bueno, me ha seguido. Ha sido un placer, ¿eh? A ver si puedo ir a las olimpiadas desde dos mil y pico. A ver, a ver, tal y como está el atletismo español, probablemente, cuenta con ello. Hasta luego. Bueno, Phil, cuídate. Hasta luego, Martín. Bueno, oye, ¿qué tal si nosotros vamos acercándonos para tu casa? Tengo ganas de conocer Juanitos House. Pues vas a conocer mi casa, vas a conocer a mi familia, vas a conocer a Miquel, a Fanguita, a Araceli, creo que ya la conocías de antes. Bueno, de oídas, de oídas, a Araceli, mucho de tu mujer y tal, a veces que la habremos saludado desde el programa, pero conocerla no la conozco. Hay años en los que Juanito ha llegado a pasar hasta nueve meses fuera de casa. Cuando vuelve a Gasteiz, su campamento base está aquí, en Betoño. Mira. Hola. Nuestro buen amigo Iñaki. Araceli, he oído hablar tanto de ti que ya tenía ganas de conocerte. Bien o mal. He oído hablar mucho y bien. Mira, Araceli, Sanguita. Hola, Sanguita, ¿qué tal? Y Miquel. ¿Qué tal? Hoy, Sanguita, que nombre tan bonito. Es bonito, ¿verdad? Es original. Me mira que alucinada. Claro, tú como lo has oído toda la vida, pues ya no te dice nada. ¿De dónde es? De Nepal. De Nepal. ¿Y qué significa? Música. Sanguita, ¿verdad? Y Miquel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues se pone de pie y todo para saludar. Qué menos. Qué menos. ¿Qué tienes? ¿Algún examen o algo? El miércoles tengo examen. ¿Qué remedio? ¿No que ha salido un mejor estudiante que tú? Sin duda, joder, para ser mejor estudiante que yo, tampoco hay que ponerse las pilas, ¿eh? Ah, sí, con cualquier cosita ya se mejora. Sí, ahora. Iñaki ha venido para quedarse a dormir y para cenar en casa. Juanito, lo dices de una manera que más que invitado parece que soy una obligación. No, no, no. Que estamos encantados. Claro, bueno, con cariño. Y a la cena ya estoy preparando. Oye, Araceli, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo surgió esta relación? ¿El inicio de esta familia? Sí, pero porque los dos, bueno, él ya sabe, es montañero. Yo también iba al monte, tenía mi cuadrilla de monte y, bueno, pues, es las circunstancias. ¿En el sendero? Eso. Más bien, eso. Amor de cordada. Araceli y nos conocemos ya hace muchísimos años. Araceli era la pareja de Antonio Miranda, que Antonio Miranda, bajando de la cumbre del Everest, bueno, tuvo un accidente y se mató. Y luego, circunstancias de la vida, pues, hace que nos juntáramos. Y, bueno, pero, antes del accidente de Antonio, nosotros ya andábamos juntos. Y cenamos. Bueno, de cuadrilla y vamos a escalar juntos. Y después del accidente, bueno, pues, la vida es como viene, no como uno quiere. Y, bueno, pues, ya nos juntamos y tuvimos a Miquel el año 99, el año que yo terminé los 14-8000 y los terminé en primavera, en mayo, junio, y Miquel nació luego ya en... En septiembre. ¿Fue la celebración, esa gesta? Más o menos. Fue una de las celebraciones. Por cierto, te tengo que comentar una cosa, porque estando embarazada a Araceli, estuvimos, ya te he comentado, estuvimos comiendo. ¿Dónde estuvimos comiendo? Que te lo he comentado. ¿Eh? ¿Eh? Recuérdamelo. ¿Dónde? Ah, en el... ¿Cuál? Sí, con José María. Ah, claro, claro, claro. Arriba, ya te voy a enseñar, hay unas fotos que está José María. Sí. Sí, dándole una reverencia a Araceli. Una reverencia. Bueno, una reverencia, no sé. Muy educado, ¿no? Pero, ¿cómo fue comer con José María Aznar? Era una comida por la... esto de... por... Era... A todos los miembros de Alpilo de lo Imposible. Ah, ya. No, era una... No, 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 a mí tenés tú que me recibía a mí porque sí. No, hombre, bueno, como que porque sí. Era a todos los miembros de Alpilo. Tú eres uno de los mejores deportistas de este país. No, 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 no. Motivos sobrados para que te reciba. No, de esa manera no hubiera habido, te lo aseguro. Pero te voy a contar una anécdota así que ocurrió. Sí, sí. Que cuando entramos había una mesa, bueno, muy amplia porque éramos un montón de peña y había un montón de botellas de vino, todas las botellas de vino de Rivera. Y comentando con él le digo, joder, ¿cómo tiráis para casa? ¿Eh? Mucho de Rivera aquí, ¿eh? Todo bien, eh. Entonces se me queda así. Y le digo, ¿qué pasa? ¿No te gusta el Rivera? Y yo, hombre, yo es que soy muy defensor de mis vinos, los de Rioja a la mesa. O sea, oye, pues con dos cojones la agarró, quitó la mitad de las botellas y puso la otra mitad de Rioja. Eso es que tenía buena bodega, ¿eh? Seguro. ¿José María? Sí, pero luego nos dieron macarrones. Y redondo. No, pero todo muy rico. Sí, todo muy bien, perfecto, pero macarrones. Pero sí, curioso. Luego nos regalaron un peruco y un pañuelo. Eso sí, el pañuelo estampado con la Moncloa y el peruco con el escudo de España. Total que, bueno, ya hicimos algo con ello. ¿No? Algo ya hicimos. Lo tienes guardado en un sitio importante y destacado. Lo tengo regalado y bien regalado además. ¿Cómo eres, eh? ¿Te va a costar un día de gusto expresarte con tanta naturalidad? Sí, hombre, es que a estas alturas, a estas alturas ya no. Oye, Araceli, ¿cómo se convive con un hombre con un carácter tan visceral? Porque Juanito es de los que no se deja nada dentro. Hombre, pues es complicado. Lo que pasa es que aprendes, aprendes a convivir. Yo también tengo carácter, ¿eh? Hombre, yo supongo que para vivir con un hombre como Juanito hay que tener carácter. Pero bueno, al final también aprendes a conocerlo y ya está. Sí, tampoco es tan difícil. O sea, bueno, tiene sus partes. Cuando está un poco gruñón, pues bueno, desconectamos exactamente a la vez a dar una vuelta y ya está. Oye, ¿veis aquí el conquistador del fin del mundo? Nosotros sí. Nosotros sí, ¿eh? Él no. ¿Soy más de corta o de Juanito? Porque tú hay que decirlo, Juanito, la gente suele ser más de corta. Somos de corta. Son de corta. Son de los dos. Son dos juntos. Hombre, son un tán del invencible, es cierto. De los dos. Es cierto. ¿Tienes cocintas? Merluza. Merluza, lo tienes con una alegría. Me la has vendido ya, vamos, de maravilla. Merluza en salsa. Una pinta estupenda. Con pinta para los niños y para el que quiera. Qué arte tienes, ¿eh? Ya tengo una mano aquí. Sí, un momento. No, porque estoy aquí. Te falta la cervecita. ¿Qué te ha pasado? Que no te he preguntado. Pues que me ha pasado. Pues que el otro día me di un golpe en el monte, como siempre. Ya. Y me he hecho una pequeña fisurita. Oye, digo que mientras se va, todavía no, le falta un pelín todavía. Sí. Te voy a enseñar dónde vas a pasar la noche, dónde vas a dormir. Perfecto. En un sitio, para mi gusto, bonito. Unas fotografías de Nepal. Ay, sí, sí, sí. O sea, que me has puesto un sitio coquetón. Hombre, qué menos, Iñaki, qué menos. Mira, esto es un mandala. Ya te explicaré otro día lo que es un mandala. No me explicarás. Es algo relacionado con el mundo budista. Con el mundo budista. Joder, vaya suite más coqueta. Me tienes preparada. Joder. Iñaki, no te mereces menos. Mira qué cuadros, mira qué niños. Mira, mira qué dulzura. Qué dulzura. Son niños del Nepal. Sí. Niños del Nepal. Bueno, pues esta es un poco la habitación que tenemos para los invitados. Por cierto, ¿cuándo? Bueno, invitados no. Eso es un rollo... Es muy clásico ese término, ¿no? Es la habitación de los íntimos. No, no, no. Tenemos una habitación para los invitados. ¿Qué coger para los invitados? Tenemos una habitación para que el que quiera dormir, que duerma. ¿Aquí ha dormido Corta o Julian? No, no, no. Julian sí. Sí, Julian sí. ¿Ustedes? Sí, Julian sí. ¿Ustedes? Sí, sí. Bueno, pues aquí es donde vas a quedar. Veo que tienes una gran conexión con los niños del Nepal, ¿no? No, no solamente con los niños. Yo tengo una gran conexión sobre todo con Nepal, con lo que es el pueblo de Nepal, con sus gentes, con sus culturas y con lo que son en definitiva. Hace de cuenta que llevo viajando a Nepal muchísimos, muchísimos años. Yo la primera vez que fui a este país en el año 82, también estoy identificado con Pakistán, pero más todavía, si cabe, con Nepal hasta el punto que llegó un momento en que, bueno, tuvimos la, o sea, tuvimos la decisión de adoptar a una leña, ¿no? De adoptar a Saldita y... Bajamos, cenamos. Perfecto. Eh, que mañana, bueno, luego, luego te vienes a dormir, dormimos. Sí. Mañana a la mañana tenemos día también... Pero no madrugamos, ¿no? Antes de las 11 no... Bueno, no, un poco antes de las 11, no me jodan a las 11. Bueno, 10 y media. 11 menos... 10 y cuarto. Un poquito antes. Las paredes de la casa de Juanito están cubiertas por sus fotos y recuerdos, quizá para compensar sus largas ausencias. Araceli sabe que la montaña lo es todo para él, y lo asume. Oh, because you are the best thing, you are the best thing, you are the best thing, you are the best thing ever happened. Bueno, voy a probar la merluza cocinada por la maestra mano de Juanito Llosa. Ah, no, 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 ya no se dejó bien claro Anaceli que la merluza era tuya, no te preocupes, como para quitarte un mérito. Y este vino también es mío. También es tuyo. Antes le quitamos un 8.000 de la lista, el mérito de la merluza, ¿eh? Estímulos de Juanito Llosa. Oh, esto te ha salido muy bueno, ¿eh? Sí, pero esto todavía está mejor. Estímulos de Juanito Llosa. Suena a colonia de tío. ¿Qué detalle ves en esa botella? Hombre, pues que lleva tu nombre. Y aparte de eso, ¿qué otro detalle? Ah, claro, los 8.000. Los 8.000. El 8, el 8, el 8.000. Oye, ¿y lo de estímulos? A lo mejor yo voy a empezar, ¿eh? Que se me sirve. Sí, Araceli, sí. Eso se le ocurrió al bodeguero, que no es mía la bodega, porque alguno piensa que es mía la bodega, ¿eh? No, bodegas no tienes. Yo no, todavía no. Araceli, te tengo que preguntar, ¿cómo llevas las ausencias de un hombre que, bueno, cuando va a un 8.000, pues se juega la vida? Nos contaba que, bueno, que, en fin. Pues menos esos días que es cuando se juega la vida, que justo es cuando igual, pues los días ya que va para cumbre, que tienes mucho miedo que el tiempo cambie, que... Lo demás, bien. Estoy muy acostumbrada. Lo llevo bastante, bastante bien. Y luego, pues los fríos me ocupan mucho tiempo y todo. O sea, que no soy dramática, ¿eh? ¿Cómo es la comunicación, Araceli, cuando, por ejemplo, él va a atacar cumbre? ¿Por radio? ¿Cómo os comunicas? Pues no será fácil, ¿no? No, tiene un teléfono vía satélite y me llama a la víspera. Ya me dice, bueno, mañana ya voy para cumbre, a tal hora estaremos... Él calcula un poco. Por eso se me hace muy angustioso, porque dice, bueno, supongo que haremos cumbre... ...ya para tal hora de la mañana, para las ocho, las nueve de la mañana, y te... Joder, son las nueve, son las diez, son las once, son las doce, y se ve larguísimo y angustioso. ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así? Porque aquello no es exacto. O sea, aquello fuera una ciencia... Lo que pasa es que son unas horas muy concretas de mucha tensión, para mí, ¿eh? Tendrás tarifa plana, ¿no?, para llamar. No, no sé, sale carísimo, pero es igual. Del campamento uno al dos, pues suelen caer avalanchas, o es más peligrosa. Entonces, yo ya sé, también él me llama, bueno, pues mañana ya vamos para el dos. Bueno, yo ya sé cuándo me tengo que preocupar, ¿sabes? Bueno, se tiene que preocupar siempre, porque te puede caer una avalancha en cualquier momento. Lo que pasa es que si no, no viviría, si vivieras todo el tiempo. También hay que quitarle lo dramático a todo esto, que al fin y al cabo, bueno, tú estás haciendo un deporte de riesgo, efectivamente, pero es un deporte de riesgo que llevas toda la vida haciendo lo mismo y que ya de alguna forma lo controlas. Por cierto, ¿qué tal es el hospital de Zaragoza, donde siempre te han tratado históricamente de todas las congelaciones? Porque claro, es una lesión muy concreta de tu profesión. ¿Cómo se recupera? Bueno, antiguamente, hace muchos años, cuando te veían una lesión de esta naturaleza, lo que hacían, una patología como la que solíamos tener, si estaba negro hasta aquí, te cortaban de ahí, ¿no? Ya. Mientras que ahora, durante dos meses, con baños de oxígeno, de agua caliente, con oxígeno enriquecido, de lo que se intenta es recuperar el máximo la lesión. Yo me acuerdo que yo el piel lo tenía negro hasta casi el talón, negro, completamente negro. Yo recupere todo esto hasta donde me amputaron. La recuperación es dolorosa. También. Mucho. Bueno, en mi caso, me amputaron los dos pies a la vez, los dedos de los dos pies, y sobre todo era muy molesto todo, ¿no? Yo tenía que depender mucho de Araceli. Te puedes imaginar, Iñaki, el karate. Dios mío. Si tú sufrirías, pero Araceli, no me hago ni idea, vamos. Con el karate que tú tienes. Bueno, tú cuando oyes todas estas historias, ya está. Dios, tienes que alucinar. Yo alucino totalmente. Me quedo... ¿Qué te parece cuando te cuenta que se pierde a 6.000, 7.000? Yo creo que mi hijo es... Lo percibo, lo sé, además. Mi mejor fan. Yo lo veo, es que no veo. Es que te escuchas. Mi hijo es mi mejor fan. Mi hijo conmigo disfruta en todo lo que hago. ¿Y tú con tu hijo? ¿Qué vais a escuchar? ¿Qué voy a decir? No, no, eso lo va a contar él ahora, ¿no? Lo que se me está, lo que ocurre es que se me está torciendo. Se me está torciendo porque está ahí con la escuela del Baskonia. Y los sábados tiene partido. Y lo que yo quiero es que los sábados vengan conmigo al monte cuando estén en casa. Claro. Pero, pero, fíjate, tú cuando le oyes contar esas historias, ¿no? Esas aventuras que tu padre ha vivido al filo de lo imposible, como el título de aquel programa en el que trabajó. Sí. Congelaciones, perdido en la nieve, 6.000 metros de altitud. ¿Qué sensación te da? ¿Qué piensas? Mucho miedo, sobre todo, a veces. Pero bueno, si él se la quiere jugar... A ti te... Déjale contestar. Juanito, ¿a ti qué te parece que se la juegue? Hombre, a mí como hijo no me parece bien, pero bueno. Al final, si no para quieto él, luego no sabe estar tranquilo. Es su pasión, ¿no? Es su pasión. Oye, ¿y tú te ves siguiendo los pasos de tu padre? No sé si tanto, pero... Eso ya se verá. ¿Te tira a ti la montaña? ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿Has probado algo de alta montaña? Por lo menos un rocódromo has probado ahí. ¿Todo? ¿Todo? No, claro, con el padre normal. Estos han tenido que ir a la montaña sí o sí. Les guste o no les guste, han tenido que ir a la montaña. A mí que no ha tenido nunca ese problema, ¿no? Sanguita sí, sanguita es más señorita, es más barbie. O sea, que sanguita que tiene sangre en el padrín, no le gusta la montaña, ¿eh? No. No le gusta, no le gusta cansarse. Ah, ya, claro, claro. Pero sin embargo, Mikel es todo lo contrario. Mikel ya ha hecho varios cuatro miles, ha hecho, bueno, ha escalado, escala. ¿Que has hecho varios cuatro miles? Hace esquí de montaña, hace esquí de pista, hace bicicleta de montaña, hace bicicleta de carretera, le pega a todo. Este chaval ha hecho más deporte que yo con 40. Me preguntaba antes que no será bueno nunca nada, le pego muchas cosas. Bueno, pues no está mal, Salmon Blanc. Vamos a ir enero, salvo sorpresas. A la concagua. A la concagua, te lo vas a subir, ¿eh? Ay, eso ya no sé si me hace a mí tanta gracia. Eso te iba a decir, Araceli. Porque a mí que se vaya él, bueno. Bueno, ya estás acostumbrada, le conociste así. Efectivamente, eso es. Pero que te lleve el chaval a la montaña... No, yo le veo además, cuando vamos al monte juntos, le veo que disfruta. Y sobre todo, yo me siento, vamos, yo cuando me vengo, cuando me llevo a mí del monte, vamos, me siento súper afortunado. Súper afortunado sobre todo por tener a tu lado a tu hijo, ¿no? Y sobre todo afortunado porque veo que le gusta, ¿no? Que le gusta y que lo que le he transmitido y lo que le hemos transmitido, los valores de lo que supone ir a la montaña. No solamente lo que es la propia montaña. Todos los valores que conlleva el realizar esta actividad, él los ha asimilado perfectamente bien. Y eso es lo más importante. Y ya te digo que yo me siento súper orgulloso. Oye, qué poco cambia tu padre dentro y fuera de las pantallas, ¿verdad? Es así, no... No, no, es natural. No, tú que le conoces como nadie. No, es natural, no es nada falso. A mí, supongo, a ti te pasará. A mí muchas veces me preguntan, ¿pero Juanito es igual dentro que fuera? Sí. Si es lo mismo. ¡Eh! Oye, qué buena pinta tiene. Y este es de casa. Excelente, ¿eh? Ya, ya, ya. También muy buena cocinera, pero también muy reposante. Sí, porque aquí solo se vende él. Hombre. Oye, esto rico voy a comer yo. Está muy rico. Yo también, hombre. ¿Tú tal, Miquel? Joder, ahora... Esperar a que haya platos. No, yo no quiero a nadie. No, pero... Tú esperas a alguien. Pero espero. Claro, ellos esperamos. Ellos miran, no esperan nada. No esperas, te vas a quedar así, porque no... Claro, porque en el campamento base no se espera. Porque viene la expedición de al lado y te comen... Oye, señorita, ahora vamos a cambiar aquí las tonos. ¿Qué te parece, Ñequi? ¿Se va a quedar a dormir aquí? Ya lo sé. ¿Te parece bien? Sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Sí. No ronco ni nada, ¿eh? Me da igual. Lo que hemos visto, por lo menos, que no come mucho, ¿eh? Que no gasta... No nos va a salir muy caro. ¿A ti también te gusta el bizcocho? Sí. Y más si tiene el chocolate. Hombre, qué maravilla. Muchas gracias. Me voy a tomar yo también un poco. Hombre, claro. Araceli, está estupendo, ¿eh? Gracias. Tengo que felicitarte por el bizcocho. Gracias, Iñaki, bueno, ya sabes que cuando quieras. Esto no me lo digas muchas veces, porque me traigo un tupper, fíjate. Ah, bueno. No, Juanito, con el cuchillo, mejor. No, no, si quieres venir a comer bizcocho, vienes a comerlo aquí a disfrutar con nosotros. Está partiendo tu mujer en longitud. Oye, ya sabes aquí. Sí, sí, tú como en casa. Donde manda capitán, no manda maridero. Bueno, Juanito, finalmente no me despertabas muy pronto mañana, ¿verdad? No. Juanito está acostumbrado a mandar y en casa no iba a ser menos. Rodeado de sus recuerdos de Nepal, repongo fuerzas. Mañana me espera un día duro. Saludos. 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 No combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams. And they are made out of real things. Like a shoebox of photographs. ¿Qué tal, ñoqui? Esto no tiene pata de cabra. Pata de cabra. Esto hay que darle a los pedales, que no tiene motor. Bueno, ¿y me quieres decir dónde van los pedales? Bueno, ya veo que presentando eres un crack. Pero desde luego, andando en bici, creo que lo vamos a tener mal. Te voy a decir una cosa. No he montado nunca en una bicicleta con marchas. Bueno, pues la primera clase y la más importante es que cuando te montas, hay que saber meter la cala, pero sobre todo hay que saber sacarla cuando hay un semáforo, cuando te tienes que parar, cuando viene un coche. Entonces tienes que darle, mira, vuelta. Le coges el truquillo enseguida. Enseguida. Bueno, primero, ¿has dormido bien? He dormido muy bien. ¿Se duerme bien en mi casa? Se duerme maravilla. Bueno, y cenar ni te cuento. Eres un artista, efectivamente. Pero ya sabes que aquí somos pobres, miserables nunca. Hombre, pobres, pobres. No, no, esto es fruto de mi trabajo. Claro, claro. Ya verás, ya te tocará a ti ahora. Ahora es cuando viene... No, no, tú estás trabajando ahora mucho. Sí. Luego vendrá, pues dices... Bueno, pues todo esto, que esto tampoco es tan caro. Estamos a las afueras de Vitoria. Vamos a ir al pantano de Ullibarrí. Y eso, dime que no está más allá de... Pero si está a 15 kilómetros de aquí, ¿no? Sí, vamos a hacer 15 kilómetros. Bien, bien, bien. Te voy a enseñar un poco lo que es el pantano. Porque yo no he andado nunca en bici, pero mira que bien me quedan las mallas, ¿eh? Bueno, te quedan fenomenal. El pantano... Sí. ...tiene un recorrido desde aquí, desde Gasteiz. Sí. Por todo... Bueno, bordea todo el pantano de Ullibarrí Gamboa y son 60 kilómetros. Es una auténtica pasada aquí. ¿Podría irnos un par de motos de la Policía Municipal de Vitoria abriéndonos paso detrás dos cerrando? Me gustaría de todo maravillas, lo único que me falta. Yo soy un ilustre aquí en Gasteiz, ¿eh? No te vayas a pensar que no. Lo sé. A sus 58 años, Juanito se ha marcado como objetivo subir los 14.8.000 por segunda vez. Y está cerca de conseguirlo. Solo le quedan cuatro cimas pendientes, las de menor altura. Sería la primera persona en el mundo en lograrlo. En unos días, Juanito participará en otro reto extremo, la Titan Desert. Una de las pruebas de mountain bike más duras. 708 kilómetros a través del desierto marroquí. Dice que nunca ha entrenado tanto como ahora, que se siente joven. Bueno, vamos a hacer paradita aquí. Oye, vaya sitio más espectacular, ¿eh? Tremendamente espectacular. Ahora que están abiertas de las siete compuertas, están abiertas tres. Yo he visto varias veces las siete compuertas abiertas. Y es verdaderamente, vamos, increíble, increíble. De todas las aventuras que has tenido en esos 8.000, ¿cuál es la que te provoca pesadillas todavía de hoy? En el momento en que dijiste, esta montaña no la bajo. No, siempre he hablado y siempre he recordado la situación que tuve con Félix y Alberto Eñorrategui en el Canchenjunga, que fue una situación muy comprometida, un momento muy difícil, ¿no? De una tormenta que nos pilló por encima de 8.500 metros y que para bajar de allá fue muy complejo. Y bueno, todavía muchas veces recuerdo aquella situación y le doy vueltas a la cabeza. No sé cómo podemos bajar de esta montaña con vida, ¿no? Luego ha habido otros momentos difíciles. La historia que tuvimos en el K2, después de haber hecho la cumbre, tanto Edurne, Edurne Pasaban como yo, pues tuvimos problemas para bajar y yo me colé, me pasé el último campamento, me perdí, me congelé, me tuvieron que venir a buscarme y bueno, fue un momento también pues bastante tremendo, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te pierdes en una cumbre de 7.000 metros de altura con congelaciones? No, mira, tú, esta cabeza la tenemos que tener ya hecha para todas estas situaciones. No derrumbarte nunca, tener la cabeza muy bien amueblada o intentar tener la cabeza lo mejor amueblada posible y luego conocerte a ti mismo, conocer tu cuerpo, saber dosificar, saber hasta qué punto uno tiene que dar de sí. Desde que tengo uso de razón yo hago montaña, me he ido curtiendo y esto también entra a formar parte de lo que es la propia actividad deportiva que nosotros hacemos de un cierto riesgo, no, y cuando sales de casa sabes que te puedes quedar allá. Yo tenía un amigo, esto lo comento muchas veces, tenía un amigo, Miquel, que era mi mejor amigo, que aquel tuvo un accidente en el Pico Lezat, en el Pirineo y se mató, que aquel decía que lo malo que tenía Juanito era que después de una situación mala o después de haber pasado malos momentos, al día siguiente se lo olvidaba y efectivamente, es verdad, el momento cuando estás jodido es cuando muchas veces estás pensando en dejarlo, pero sin embargo al día siguiente a uno se lo olvida y vuelve otra vez a dar guerra. Porque tú has perdido muchos amigos en la montaña. Sí, demasiados, demasiados amigos directos con los que he escalado toda mi vida, con los que he crecido, con los que he curtido, con los que he hecho prácticamente la totalidad de los 8.000. Ha hecho a Antonio Miranda, Félix Nyorrategui, José Luis Zuluaga, yo que sé, Ñaque Ochoa Dolza, muchos. Y tiene que ser duro también ni siquiera poder recuperar el cadáver, porque igual está en un sitio absolutamente inaccesible, donde no se puede recuperar el cadáver de esa montañera. Bueno, lo de recuperar el cuerpo o no, eso ya va a ir un poco en función de cada uno. Yo ya tengo dicho a todo el mundo, a mis compañeros y sobre todo a mi familia, que en caso de que ocurriera una situación de estas, que espero que no ocurra evidentemente, pues que mi cuerpo se quede allá donde se haya quedado. Qué lugar más bonito y más hermoso que quedarte en el lugar y en el sitio donde has convivido y donde has pasado tus mejores momentos de la vida. Si un día ocurriera lo peor, sin lugar a dudas, la inmensa mayoría de nosotros estaríamos pensando en quedarnos donde hemos sufrido ese accidente. Por cierto, ¿con Edurne bien ya? Sí, bueno, no hace mucho estuvimos en Lleida, estuvimos en una historia, y bueno, no, ni mal ni bien, normal. Yo tuve en su momento mi refirrafe con Edurne, yo la respeto, yo siempre le he sacado la cara en cuanto a su actividad deportiva, en cuanto a aquella historia que tuvo con Shisho, con la coreana, y bueno, yo, sin duda alguna, yo la admiro mucho porque ella ha sido una luchadora, sigue siendo una luchadora, pero... Pero, esto te iba a decir que así le sonaba disculpas. No, no, la situación que tuvimos, pues hombre, no fue la correcta por parte de ella, yo he sido para ella, lo digo bien alto y bien claro, he sido como un padre, yo le cuidaba a Edurne como un padre en el Himalaya, hemos subido 6, 7, 8 miler juntos, yo he sido un poco su mentor, su mentor, su mentor, sí, su mentor, yo la metí con el consentimiento de Sebastián Álvaro, director del programa El Filo de lo Imposible, en El Filo de lo Imposible, y luego ella me lo devolvió pues echándome de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que realmente me molestó, porque la historia que tuvimos en el Everest, ella en el Everest y yo en el Lodze, no venía del Everest y del propio Lodze, venía ya de atrás, pero en cualquier caso. Edurne ahora sigue con su actividad, yo me alegro, le van muy bien las cosas, está hecha una gran empresaria, y me alegro muchísimo por ella, y le deseo los mejores éxitos, sabidos y por haber, que tenga en mente, y en los próximos proyectos, sin lugar a dudas. Eso es bonito, es extraordinario. Claro que sí. ¿Qué tal eres de compañero de expedición? ¿Para echar la tienda contigo y tal, allí colgado a 6.500 metros? No sé, imagínate que estamos tú y yo a 7.500 metros, que no va a ocurrir nunca, pero como compañero de tienda de expedición... Yo soy muy chicharachero, joder, no, no, yo sí, hombre, no, no, yo soy el personaje, conmigo no se aburre nadie en el Himalaya. ¿Llevas cartas o algo en el Himalaya? Yo llevo de todo, las expediciones de Juanito eran conocidas fundamentalmente, primero por el carácter de Juanito, que también, no solamente en el Conquins, que también en el Himalaya lo tengo, sino por la gastronomía que llevábamos a los diferentes campamentos balsen. ¿A cuánto estamos le gastáis, por cierto? Y aquí a 15 kilómetros. 15 kilómetros, tus 15 kilómetros siempre me acaban pareciendo 40. Perdona, ¿ya has hecho 15? Sí, es cierto. Ahora vamos a hacer otros 15. A pesar de ser uno de los deportistas vascos más sobresalientes, mucha gente para a Juanito por la calle para preguntarle por el Conquins. Es lo que tiene la tele. Chema Montoya, uno de sus directores, lleva 8 años viéndoselas con Juanito y corta en la Patagonia. Y ha sobrevivido para contarlo. Mira, ¿qué te he traído? ¡Hola, Chema Montoya! ¡Sorpresa! ¿Qué tal? Sí, de maravilla. ¡Bien, ¿no? ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Oye, hombre, muy bien! Esto no me lo habías dicho. Bueno, Juanito, el hombre que mejor te conoce televisivamente hablando. Bueno, uno. Sí. Uno de los que mejor me conoce. Yo creo que José Angoño te conoce más porque ha estado contigo en Aconcagua, te has sufrido en Aconcagua y yo varios conquistadores en otro debate. No, pero tú también. Tú también. Somos el policía bueno y el policía malo. No. Aunque un poco perro también. Los dos os comportáis muy bien, ¿eh? Hacemos buena pareja, ¿eh? Oye, Chema. Y luego nos dicen a nosotros zip y zapés. Venga, que esto está bien. Son años. Chema, entre Juanito y Corta, que parece que no, pero ya van pasando los años, han sido muchas ediciones ya. ¿Cuál se va a retirar antes? ¿Cuál crees tu opinión de experto? Pues yo pensaba que iba a ser Corta el que se retireba, pero no lo imaginaba en esta última edición. Sin embargo, yo creo que al haber estado con Juanito en este último conquistador, le ha dado pilas, le ha cargado las pilas y a lo mejor tenemos a Corta para más años. No, lo que ocurre es que cada uno hace el papel que le ha tocado. ¿Qué papel? El papel que le toca a José Luis es... ¿Qué te toca? El que él quiere. No, no, no. A mí el de gruñón. Ah, vamos a ver. ¿Qué es eso de un papel? Al de él a putearla, a intentarle sacar el máximo posible. Tú no eres gruñón. Lo sabemos. Tú no eres gruñón. Yo sí, ese es mi papel. Pero tu papel no tú eres así. Es que parece que estás haciendo una obra de teatro. No, en la vida real soy un poquito de gruñón, pero no como en el Conkits. No, que va, no, no. Tú sabes que no. Y Manu, y Manu, Manu, pues es así en la vida real y en el programa. Ciertamente no es un tía fabre. Sí. Para que luego... ¿Por qué os metéis tanto con él? Tiene unos detalles. No, yo no me meto con él. No, sí, sí, sí. ¿Porque os haces hombros? Porque vosotros también os habéis dado pie a meternos con él. No, no. Vosotros sí, hombre. Este no entra aquí. Montamos el Kukurus Clan y lo colgamos de esta... y de la cabaña. Ya, pero... Ese tolai, ¿le llamáis? ¿Por qué le tienes tantas ganas a Manu Marichal? No, que no le tengo ganas. ¿No? No, no, no le tenemos ganas. Lo que ocurre es que siempre comentamos y hablamos que tiene un pequeño defecto, que... Pues el defecto que tiene es que quiere ser como... como... como cipi-zape y no puede ser. Ya. Y cipi-zape no hay más que cipi-zape. Ya, que eso es corte. Y él quiere ser el tercero en discordia de la pareja. No llega a conseguirlo. ¿A ti te putean más que Manu? No, ya no. Ya no. ¿A quién te vas más putean? ¿A Corta? Yo me lo he dado a Corta. ¿José Luis? A ver, ¿por qué? Yo creo que se mete... Por alusiones. La dirección del programa se mete más con José Luis porque intentan exprimirla y todavía se cabe más. Corta es una persona que da muchísimo juego y que todavía tiene un recorrido tremendo para seguir dando juego. Es verdad que se mete más con él. ¿Estáis estirando la cuerda, chico? Estiramos siempre la cuerda. Cada vez hay menos... No, con José Luis no. Él... Yo le dije una cosa por teléfono, recuerdo. Le dije, José Luis, ¿no te das cuenta de que este programa lo que hacemos es intentar cutearte a ti y a todo el mundo? Porque el pensador, a mí, a mí, no, no. Se trata de forzar la máquina, los partidipantes hasta que exploten. Y José Luis tiene un explotar, tiene el umbral de la explosión, lo tiene muy bajo. Lo que pasa es que unos lo llevan de una forma, otros lo llevan de otra. Unos lo encauzan hacia un lado, ellos, sobre todo José Luis, lo encauzan hacia Julián, hacia la dirección. Es el momento de hacer una pregunta fundamental, llegado a este punto de nuestra conversación. ¿Existe o no existe la mano negra en El Conquistador de Fin del Mundo? Existe la mano negra en El Conquistador de Fin del Mundo, de una manera, evidentemente, no es determinante, pero existe la mano negra... ¿Y contra quién vas a mano negra? No, no, a ver, digo, a ver, con matices. O sea, yo no voy a ir en contra del programa nunca, porque es de lo que vivo parte del año, y fundamentalmente, independientemente de eso, me lo paso bien dentro de lo que es El Conquistador, pero sí hay una mano negra... O sea, mano negra a favor de la emoción del programa. También. O sea, no a favor de ningún capitán ni de ningún... También a favor de ningún capitán o de otro. No digo a favor de un capitán o de otro. Yo entiendo, Juanito, que todo el día de mano negra... Para que gane un equipo más, para que gane otro equipo menos, hay intereses creados. Mira, el único interés, Juanito, el único interés creado que hay en el programa es intentar convertir cada uno de los episodios en pruebas emocionantes donde puede ganar cualquiera. Eso te parece bien o te parece mal. Es que si no, sería un paseo militar para los equipos que tienen más participantes. Pero aquí hay una mínima, vamos a ponerle mínima, mano negra, la hay. Oye, una cuestión. ¿Quién podría sustituir a Corta y a Juanito Garzada en El Conquistador en un futuro? Vamos a poner dentro de 10 años. Nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Pero Juanito, ha sido un lujo. Tanto José Luis como tú ha sido un lujo. Pero si no estamos, si no hubiéramos estado ahí pin y pon, pues evidentemente habría habido otro zip y zapi. No sé si hubieran dado el mismo juego o no. Pero ¿quién tiene peor perder, José Luis o tú? Porque yo se he visto a los dos muy... A José Luis no le gusta perder absolutamente a nada. Luego es muy obsesivo, es muy posesivo, muy mandón, muy exigente. Y luego, es verdad, que da todo de sí. Él luego se derrite. Él es una grandísima persona. Es verdad, ¿no? Hemos pasado fenomenalmente bien. Y los participantes, cuando están con ellos, la verdad es que lo disfrutan. Porque Corta come mucho la oreja. Es un tío majísimo, es una bella persona, pero es bastante pesado. Y sin embargo, con Juanito aprecien su buen humor, los chistes, que le da conversación, que les cuenta sus aventuras en el Himalaya. Por ejemplo. Y eso, joder, eso para la gente, aparte de la propia experiencia del concurso, la apriesta con una leyenda del deporte como Juanito. Qué pelota. Sin embargo, luego todos quieren estar con Corta. Es lo que dicen en el casting. Está cambiando, ¿eh? Está cambiando la tendencia. Desde que ha llorado este hombre. En el casting les preguntamos quién es tu capitán favorito. Y antes, lo que antes era una tendencia de 80 a 20 con respecto a Corta, se ha ido igualando, ¿eh? La gente ha empezado a apreciar el humor y la forma de ser de Juanito más que en los primeros años, que era, la verdad, que tío más amargado, que... ¿No? Este año ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Con los guaranís, con el chiripa y con el taparrabos, ¿eh? Qué momentazos, ¿eh? Ha sido una edición distinta, diferente... Ha roto con todo, ¿eh? Ha roto con todo. Bueno, oye, estamos en la cafetería de este gimnasio, que es el K2, donde tú me has traído, no sé con qué intención, exactamente. No, hombre, te he traído aquí porque quería que experimentaras un poquito lo que supone subir una pared, en este caso un rocódromo. Y, pero subir tampoco... No me he traído, además, yo... ¿No hay que meterse en harina o algo para subir? Sí, hombre, ya... ¿Cómo que para subir? ¿En harina? O algo, ¿no? ¿Meterse en harina se... No, no, no. Hay que poner el magnesio. ¿M magnesio? El magnesio, hay que ponerse el magnesio, y luego ponerse los pies de gato. Uy, vamos a andar fatal. Hay que hacer una pequeña charla para saber cómo se asegura. No, además me he cortado las niñas de los pies, no voy a tener tracción en esa pared. Eso dejamos ya, lo vemos un poco y tampoco hace falta que subamos y hagamos todo. Está muy crecidito, ¿eh? Métele una a esta... Están muy crecidito. Chupicale. Chupicale, que ya me... Métele una de las chungas. Una pared que tiene 20 metros. Yo tengo vértigo. Pocas veces me habré visto tan elegante en presencia de unas cámaras. Bueno, estoy... Parece que vas a pescar. Y luego llego a tus parisinas de escalar. No, llevas las de Mike, las de mi hijo. No me he puesto las de... Y los calcetines de... A media caña. Calcetines. Me he puesto las de escalar. Lo que mejor te sienta son los calcetines, ¿sabes por qué? Porque van a juego. Van a juego con el pantalón. Sí. Y con la camiseta. Demasiado tarde para echarse atrás. Juanito me ha liado para subir al K2 de los rocódromos. 20 metros de pared vertical. Nada menos. Ni el vértigo ni el mal de altura impedirán que lo consiga. Ya. Bueno, pero como solo vamos a subir hasta aquí... Que no, que vas a subir más. ¿Qué coño? Joder, qué pesado eres. Vas a ir hasta arriba de todo, hombre. ¿Cómo voy a subir hasta arriba del todo? Aparte que aunque no quieras, te vamos tirando y te subimos, te subimos. No ves, te voy dando yo cuerda. ¿No ves? Yo te voy dando cuerda. Que yo le voy controlando a Juanito. Tú vas subiéndote, agarrándote a estas persas naranjas, a todas, que son... Yo tengo... Tiene mucho buzón. Cójate un poco de manes. A ver, a ver, como los escaladores de verdad. Ahí. Así, así, así. Así, ¿no? Bien. 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 Mi reto es hacer cumbre, pero no sé si fiarme de los compañeros del campo base. El abismo se abre ante mis pies. No te animas. Muchas gracias, Juanito. Lo único, Chema, ¿le damos el aprobado o no? Aprobado. Grande, alto, siete, uno, ocho. ¿Tú crees que con lo que hemos visto, él sería capaz de subirse allá en Patagonia? Yo creo que en una prueba de escalada le ganas a Juanito. Bueno, Chemita, ha sido un placer verte de nuevo. Oye, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por la visita. Y por hacerme de ayudante. Nosotros vamos a cambiarnos. Es un placer, porque Juanito es un fenómeno. Juanito, nos tenemos ya que despedir. Ha sido un placer echar consigo estos dos días. Ha sido un auténtico placer. Espero que hayas disfrutado primero de mi familia, después de mi ciudad y de todo el entorno que hemos paseado durante estos dos días. Me he ido muy contento porque me he subido a esos 45-50 metros del rocódromo. No tanto, no hay que exagerar. Ya sabemos que somos de Bilbao, pero no hay que exagerar. Vamos a dejarlo en menos de la mitad, pero bueno, en cualquier caso, ha sido una experiencia nueva para ti. Yo me lo paso en grande. Has andado en bicicleta con pedales automáticos por el pantano, has visitado mi casa, has jugado con sanguita, hemos cenado una merluza exquisita. Hecha por ti. ¿Sabes qué nos falta para la próxima? Hemos jugado una partida al mus, que tú de mus, poco. No, 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 yo solo puedo haceros de camarero. Nos falta la vuelta en moto. Acuérdate que tenemos pendiente una en moto tuyo. Bueno, yo de paquete. De paquete. De paquete. O sea, con ese pedazo de moto que tienes, no sé si va a ser lo más adecuado. Buen lugar, por cierto, para andar en moto al pantano, que seguro que has estado. ¿Cómo me desgasteis? Un abrazo, Juanito. Oye, cuídate. Cuídate muchísimo, te quiero un montón. Lo mismo te digo, que sigamos viéndote en esos lugares. Y disfruta con lo que haces. Y tú también. Bueno, tú disfrutas más como en el año. No, no, disfruto. Un abrazo. Hasta luego, Juanito. Chao. Adiós. Me despido de Juanito con la impresión de haber estado con alguien de otra época. Un tipo duro, romántico, a su manera, que necesita la adrenalina de las cumbres para mantenerse vivo. Ni las tormentas, ni el frío, ni los aludes a más de 8.000 metros han podido con él. Juanito pertenece a una casta especial. Representa como nadie nuestro afán de aventura y descubrimiento. El día en que la salud o la edad le retiren, echará en falta subir a las montañas más altas del mundo. Pero estoy seguro que el Anapurna, el Lodze y el resto de los 8.000 también echarán de menos a Juanito Yarzábal. ¡Suscríbete al canal!